Soy Nayara Malnero, soy psicóloga y sexóloga, trabajo como terapeuta y como educadora tanto en Quijón y Asturias como online y hoy vamos a hablar de la gestión de las emociones sobre todo en la adolescencia. ¿Por qué es tan importante el bienestar en la adolescencia? El bienestar y sobre todo el bienestar emocional es importante en todas las épocas de nuestra vida, pero sí es cierto que durante la adolescencia tenemos que tener un especial cuidado, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque es una época de cambios y de inestabilidad y cuando nos sentimos con incertidumbre o con muchos cambios en nuestra vida, pues es normal que necesitemos un poco más de seguridad, un poco más de autocuidado y de ese bienestar. Lo que ocurre en la adolescencia es que nos solemos sentir bastante perdidos y necesitamos reforzar todas nuestras defensas ante todos esos cambios que están sucediendo. Además, es muy importante saber que de todas las épocas de nuestra vida que vamos a vivir, si todo va bien, justamente la adolescencia es aquella en la que aparecen más emociones negativas y sobre todo sentimientos de soledad. La soledad, el sentirse incomprendido, como que uno no encaja y que ni siquiera se entienda a sí mismo, no sabe lo que le pasa consigo mismo o con los demás, pues hace que nuestro bienestar baje, baje mucho, porque de todas las emociones negativas que podemos tener las personas, la soledad es una de las más destructivas, por decirlo así. Por eso es tan importante hacer hincapié y cuidarnos mucho, cuidar nuestro bienestar en la adolescencia, en todas las etapas, pero sobre todo en esta época. ¿Y cómo ha cambiado y evolucionado todo este tema en estos años? ¿Ha habido creencias, actitudes o comportamientos que hemos normalizado, que hemos empezado a ver como lo más usual? Pues yo creo que sí, que ha cambiado mucho la perspectiva sobre el bienestar y sobre todo sobre las emociones en los últimos tiempos y creo que por fin podemos hablar abiertamente de emociones, de cómo nos sentimos, de gestión emocional, de que necesitamos ayuda y esto está genial. Nos están ayudando las redes sociales, nos ayudan profesionales también como yo, que compartimos en redes cosas y que brindamos consejos. Se ha normalizado el pedir ayuda, el utilizar distintos recursos para empezar a sentirnos mejor y se ha normalizado el que nos sentimos a veces incomprendidos o que ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos y que no tenemos que tener siempre la respuesta a todo. Así que el hecho de que sea normal sentirse perdido a veces es genial, porque antes parecía que tenemos que tener siempre respuestas y siempre tener soluciones y eso es prácticamente imposible a cualquier edad. Lo que pasa que una cosa es que aceptemos que esto sea normal y otra que nos acomodemos y que no hagamos absolutamente nada. Entonces está bien tener emociones negativas, sentirse vulnerable, sentirse inseguro, pero también está mucho mejor el empoderarse e ir a buscar soluciones. Y me da la sensación de que a veces entendemos que hay una época que es la adolescencia, que a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos ni siquiera utilizaban este término. Ahora ya sabemos que es una época de nuestra vida que se ha sido un poco convulsa y que nos puede hacer sentir mal o que nos puede hacer sentir un poco incomprendidos, ¿vale? Fenomenal, pero vamos a buscar soluciones, no nos vamos a conformar con que esta es una época difícil y tiene que pasar. No, ¿por qué? Lo tenemos que pasar mal, ¿no? Entonces creo que también hemos normalizado el hecho de que está la adolescencia y ya pasará. No, no, está la adolescencia y en la adolescencia necesitamos una serie de recursos, una serie de aprendizajes, de herramientas, igual que en otras épocas de nuestra vida. Y esto es importante, no conformarse y sobre todo, vale, reconozco que estoy en esta fase, pero voy a buscar recursos y ayuda para sentirme mejor en esta fase y no me voy a acomodar en el malestar si es que aparece. Si lo estoy llevando fenomenal, pues maravilloso sea. Pero si no lo estoy llevando fenomenal, no importa qué fase de mi vida sea, me tengo que hacer responsable de buscar ayuda o de pedir ayuda a los demás para no normalizar el sentirse, el acomodarse en emociones negativas, por decirlo así. ¿Qué herramientas y qué estrategias básicas recomiendo para promover el bienestar emocional? Lo primero es la educación, porque la información es poder. Si yo ya sé cómo me voy a sentir ante algo, si yo ya sé cómo va a suceder determinada cosa, sé lo que va a pasar, me siento mucho más seguro. Ya me siento más comprendido cuando esté un poco perdido o ya comprendo mejor lo que sucede a mí alrededor cuando las cosas cambian, ¿no? O cuando hay una sorpresa o algo inesperado. El problema es que no tenemos educación emocional y esto me pasa a mí cuando voy a las aulas con niños de 4 o 5 añitos y les explico cómo se van a sentir en la adolescencia. Pero claro, ¿cuándo nos lo van a explicar si no? Mi cuerpo va a cambiar, mis emociones van a cambiar, mis sensaciones y tengo que estar preparado para eso. Así que esta información hay que tenerla lo antes posible. Para esto pueden responsabilizarse los educadores, pero también poder responsabilizarse uno mismo, indagar, leer, buscar, investigar. Esto es súper importante y esta es la primera herramienta clave para el bienestar emocional. Porque si yo ya sé cómo me puedo sentir o a qué me voy a exponer, pues seguramente lo voy a llevar muchísimo mejor, a pesar de que pueda ser algo negativo, ¿no? Si a mí me dicen bueno, pues nos vamos a meter en el túnel del terror y te van a pegar un susto, tú ya estás preparado para el susto y te vas a asustar igual, pero va a ser diferente, ¿no? Y esto es muy importante conocerlo. Así que este es el primer paso, la educación emocional, que puede ser desde fuera, desde los agentes educativos y también puede ser desde uno mismo responsabilizarse por investigar sobre esto. Esto es súper importante en cualquier edad y sobre todo en la adolescencia, que es cuando más cambios se suceden y tenemos que estar preparados y conocedores de lo que va a suceder. La segunda, que también va un poquito en base a la educación, es reconocer las propias emociones. El problema es que nos encanta reconocer las emociones positivas. A todos nos encanta sentirnos bien, alegres, ilusionados y esto bueno, maravilloso. Pero cuando llegan las emociones negativas, no las queremos mirar de frente. Cuando sentimos culpa, cuando sentimos rabia, cuando nos sentimos tristes, cuando sentimos angustia, todo eso no nos gusta. Entonces es como, me siento mal y lo meto en el cajón de que me siento mal. No, a estas cosas también tenemos que ponerles nombre, porque cuando les ponemos nombre ya podemos reconocerlas y ya podemos aprender a gestionarlas. Así que es muy importante esta educación emocional, primero para reconocer qué es lo que estoy sintiendo. Y cuando en una situación me siento un poco perdido o siento que no sé muy bien cómo actuar, siento que algo pasa en mí, pero que no sé lo que es, lo primero que tengo que hacer es ponerle nombre. Porque cuando le ponemos nombre a las cosas, ya le ponemos alternativas, ya le ponemos soluciones, ya sabemos qué recursos tenemos. Esto es como, bueno, pues voy al médico que me dé un diagnóstico y todavía sé qué medicamento me tengo que tomar. Si no voy a sentirme completamente perdido. Así que esta es la primera clave. Los adultos, los agentes educativos, tenemos que enseñar a reconocer esa emoción. ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué nombre le pondrías? ¿Y a qué emoción se parece? Estas preguntas también te sirven para ti para reconocer tus propias emociones cuando estés en una situación complicada, complicada sobre todo emocionalmente. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y le planto cara a esa emoción y le pongo nombre. Y aquí llegamos a la tercera clave, que es, ya que le he puesto nombre, vamos a aprender a gestionarlas. Que la emoción se gestiona diferente. No es lo mismo gestionar la alegría saltando y gritando la alegría y abrazando a esa persona que tiene una noticia positiva, por ejemplo, que en racional cuando tengo ira y, no sé, y estoy muy enfadada con alguien, entonces necesito apretar algo, gritar o, no sé, soltarlo de alguna manera, ¿no? Chillar o utilizar mi fuerza lanzando un cojín o, ¿no? Al final cada emoción tiene que soltarse, tiene que gestionarse de una manera diferente. Pero como tenemos tan mala educación emocional, ni sabemos reconocerla, que era el paso uno, y mucho menos sabemos gestionarla. Y esto es muy importante, aprender a gestionar las emociones. Y aquí hay un temita, y es que cada persona lo puede tener que gestionar diferente. Porque yo, mi tristeza, quizás la gestiono, pues, poniéndome una película alegre y quedándome tranquila bajo la manta en mi sofá. Pero a lo mejor otra persona gestiona la tristeza mejor haciendo deporte. Otro la gestiona mejor hablando y compartiéndola con una persona de confianza. Aquí cada uno tiene que conocerse bien para saber qué emoción tiene y cómo le viene bien gestionar. Y si no sabemos cómo hacerlo, podemos inspirarnos en otras personas o podemos inspirarnos en profesionales, que lo que hacemos los profesionales es enseñarte alternativas de cómo otras personas gestionan sus emociones. Y entonces, las emociones van a venir igual, porque estas son incontrolables, ¿vale? Pero si las reconozco y ya tengo recursos para manejarlas, las voy a llevar muchísimo mejor. Y creo que estas son las tres claves importantísimas para una buena gestión emocional, independientemente de nuestra edad. Lo primero, saber lo que va a ocurrir. Segundo, cuando ocurre el momento complicado, reconocer mis emociones. Y por último, tener distintos recursos para gestionarlas. ¿Y cuáles son los signos de alerta de que tenemos que intervenir en esto? Mira, esta pregunta no me gusta nada, porque como siempre estamos esperando a sentirnos fatal antes de actuar. ¿Y no es mejor prevenir que curar? ¿No es mejor educar y anticiparse que esperar a que haya consecuencias negativas? En mi opinión, las personas toleran muchísimo el sufrimiento. Y es que el sufrimiento ya es signo de alarma. Una cosa es el esfuerzo un tanto doloroso, ¿no? Yo sé que si tengo que ponerme en forma, pues tengo que ir al gimnasio y tengo que hacer un esfuerzo físico que no me va a ser muy agradable. Pero de ahí a esto es un sufrimiento y lo paso fatal, ahí hay un cambio, ¿no? Es diferente. Por eso es importante diferenciar entre estoy viviendo un momento malo que me implica esfuerzo y adaptación y esto es incómodo, a estoy sufriendo de verdad. Por eso es muy importante identificar las señales de sufrimiento que vienen normalmente asociadas a emociones. Emociones como sensación de aislamiento, de tristeza, ansiedad, angustia, y no porque te ocurran cinco minutos un día o que te ocurran de vez en cuando, eso se llama ser ser humano, ¿no? Sino que se perpetúan en el tiempo. Eso no es normal, no podemos normalizar el sufrimiento. Siempre, siempre tenemos que pedir ayuda para gestionar mejor esas emociones. Y por último, otro de los signos son las cosas que hacemos y las cosas que vive nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero? Cosas que hacemos como no quiero hablar con nadie, no quiero seguir saliendo con mis amigos, no quiero hacer los hobbies que me divertían. Señal de alarma. Si tú no quieres hacer cosas gratificantes para ti, te estás autocastigando. Señal de súper alarma y hay que pedir ayuda. Y por último también síntomas físicos porque las emociones siempre se sienten en el cuerpo. Esto es algo que también nos tendrían que enseñar en educación emocional. Pero por ejemplo, es normal que cuando estamos nerviosos o disgustados tengamos problemas digestivos, dolor de cabeza, que apretamos los dientes, las cervicales, a veces problemas de piel, a veces problemas para dormir. Nuestro cuerpo saca lo que a veces no podemos sacar con las palabras o con las emociones. Así que todos estos son signos de que estamos sufriendo demasiado y que no tenemos que tolerar ese sufrimiento. Espero que con todo esto te hayas llevado unas buenas pinceladas sobre la gestión emocional, sobre todo en la adolescencia. En mi opinión, esto es lo más importante. Los seres humanos somos emoción y no hacer caso a nuestras emociones, no educarnos en esto y no aprender a gestionarlas es un grave error. Gestionar nuestras emociones nos hace muy felices. Así que espero que este sea el inicio de una maravillosa gestión emocional independientemente de la situación en la que estés.